que era extender la protección social a las que habían sido injustamente discriminadas, que eran las trabajadoras del hogar. Pues bien, hoy traemos las ministras que comparecemos, nada más nada menos que el ensanchamiento de una de las grandes reivindicaciones, una prestación específica de desempleo para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Es un día muy especial. Hay muy pocos países que cuenten con esta protección y España ahora mismo da un paso adelante. Por tanto, sí, hasta el último día de la legislatura vamos a reconquistar derechos y además, más que nunca, podemos decir que somos un gobierno feminista, ecologista, pero somos el gobierno de los trabajadores y las trabajadoras también hoy de la cultura. Quiero darle las gracias a Miquel Iceta y al ministro Escrivá por las tareas que han hecho aquí, el ministro Iceta de Coordinación. Y sobre todo, si me permiten, hoy los protagonistas y las protagonistas son las gentes trabajadoras de la cultura. Llevan muchísimos años. Las normas que estamos modificando traen causa de una norma del 85. Por tanto, llevan muchísimos años movilizándose y reivindicando lo que hoy aprobamos en el Consejo de Ministros y creo que el día es para ellos y para ellas.